Música Vengo a terminar conmigo, me platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu comida Ya nadie te da la suelta, lo grande de nuestro amor Vas a querer remediarlo, solo pedirle amor No pude enamorarme de ti, no pude, no te necesitas apagarlo Música Vengo a terminar conmigo, me platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu comida Vengo a terminar conmigo, me platicaré mi pena No pude enamorarme de ti, no pude, no te necesitas apagarlo Música Vengo a terminar conmigo, me platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu comida No pude enamorarme de ti, no pude enamorarme de ti Y el sol es de sentir, siempre se hace apagarlo Música Venga a terminar contigo, me retijaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena La tarde te da la suelta, ahora te llevo el favor Hacerle frente el arco, solo por pedir perdón ¿Cómo pude enamorarte de ti? ¿Cómo pude mirar el canto? Solo desde aquí, a empezar se acarjando ¿Cómo pude enamorarte de ti? ¿Cómo pude mirar el canto? Solo me hace sentir, me despejaste a cada rato